La lluvia es un fenómeno atmosférico de tipo acuático que se inicia con la condensación del vapor de agua contenido en las nubes. Según la definición oficial de la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es una precipitación de partículas líquidas de agua de diámetro de mayor 0,5 milímetros o de gotas menores, pero muy dispersas. La lluvia depende de tres factores, la temperatura, la presión y especialmente la radiación solar. En las últimas décadas se ha producido un fenómeno que causa lluvia con mayor frecuencia cuando la radiación solar es menor, es decir, por la noche. Si no alcanzan la superficie terrestre, no sería lluvia, sino virga, y si el diámetro es menor, sería llovizna. La lluvia se mide en milímetros al año. Menos de 200 son pocos, entre 200 y 500 son escasos, entre 500 y 1000 son normales, entre 1000 y 2000 son abundantes y más de 2000 son muchas. Las gotas no tienen forma de lágrimas, como se suele pensar. Las gotas pequeñas son casi esféricas, mientras que las mayores están achatadas. Sus tamaños oscilan entre los 0.5 y los 6.35 milímetros, mientras que su velocidad de caída varía entre los 8 y los 32 kilómetros por hora, dependiendo de su intensidad y volumen. La sequía es la ausencia de lluvia y nos enseña a valorar el vital líquido para la vida, como es el agua. Es un recurso natural renovable, por eso hay que cuidarla. Las lluvias en los últimos tiempos han afectado gravemente a varios estados de nuestro país Venezuela. Sin embargo, es importante saber que sin las lluvias, la vida en la tierra se vuelve imposible. Además, sin la lluvia en el mundo no podríamos ver los colores del arco iris. Gracias por ver el video.